Chicos, se me ha ocurrido un invento. Si me funciona, triunfo. Vamos a meterle... A ver... Ya que como ahí tengo charcos... Vamos a ver si consigo... Lo dejo las cosas también cerradas. Aquí. Si me funciona, triunfo. Triunfo. No sé, aquí hay que vigilar que luego no manchemos todo. Pero bueno, si me funciona, triunfo. Habéis visto cómo está la cadena esta, que hace rato que va la pobre seca, seca, bueno, seca porque se ha mojado toda. De tanto barro, tanta agua, sobre todo el agua que le va lloviendo, de los charcos que le va salpicando. Entonces lo que vamos a hacer es que, como tengo un papelito para secarme, vamos a meterle a la cadena, le vamos a meter crema antifricción. Y esto lo vamos a solucionar. Mejor o peor, lo vamos a arreglar con la crema esta. No te lees vueltas así. Yo total llevo demasiada, no necesito tanta, para luego reponerme en el maillot, en el culot. Así que vamos a meterle crema antifricción a saco. Es como grasa. Esto al final es como grasa. Ya está. Con esto vamos a triunfar. Se aprecia. He quedado bien pringada. Ni la limpio ni nada. Que se quede así. Pensaba que me iba a manchar y ni me he manchado. O sea, de muerte. Esto lo guardamos. Vale. Son compañeros que estaban en el hábito de viento. Y... Esos son de otra medida, me parece. De otra medida de carrera. Esto vamos a meterlo aquí. Esto. Ahí. Ya está. Eso nos va a solucionar bastante, yo creo. No tengo ni que limparme en el charco porque ni me he manchado. O sea, de muerte. Así que venga, vamos. Mira cómo vamos. Se me ha lavado la rodilla, se me ha lavado y todo la sangre. Y todo esto, no. ¡Gracias!